¿Cuáles son los talentos en Puerto Rico? Tenemos que hacer estos premios, venir a colaborar con los premios, cantar nosotros como artistas internacionales que somos, lo más grande que seamos, tenemos que compartir en Puerto Rico porque salimos de aquí. La primera canción que leyeron los streams en las tocadas fue en Puerto Rico. Los que primero me apoyaron, sí, donde puedo hacer los proms, donde leyeron comida a mi familia fue en Puerto Rico. Tenemos que venir a colaborar con esto, a todos los colegas. Este próximo año, los que no vinieron este, vengan para otro, que nosotros vamos a seguir apoyando lo que son estos premios y seguir exaltando lo que sale de Puerto Rico, la isla de El Encanto. Había ido a otros premios anteriores en el mundo entero y de verdad el compartir la unión, aquí se siente en Puerto Rico la unión, se sienten todos los colegas nuevos, como estábamos compartiendo en los pasillos, como estábamos compartiendo en el backstage. Es diferente, es algo que nada más lo hacemos nosotros aquí en Puerto Rico. No sé, otros países como lo celebran en los premios, que la República Dominicana se celebró muy bien, me gustó también, es bien similar. Se comparte mucho, no nos enfocamos en quién gana y quién no gana, ni cuántas nominaciones tenemos, sino en qué participamos, cuáles son los temas que vamos a cantar. Como te dije, la conexión de qué es lo próximo que vamos a hacer. Muchos de nosotros no nos vemos durante todo el año y nos vemos a ver aquí en los premios y aprovechamos. Y una gran experiencia. Sé que el año que viene será mucho mejor y van a tener que compartir más con estos premios. Gracias. 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 a ser un álbum que se lo van a disfrutar con mucho sentimiento viene del corazón por todas las circunstancias que han pasado durante toda mi carrera pues las desahogé en este álbum ni vibrio espero que se lo diga para todos para todos creo que no estamos compitiendo creo que solo dejamos atrás creo que los tiempos de antes se competía y aquí estamos demostrando con música demostrando con un contenido que al público le encanta como él lo está haciendo nosotros lo estamos haciendo lo está haciendo en la nueva generación reo alejandro liano rafa pabón brian mayer javier o todos los colegas nuevos también que están haciendo buena música y creo que no solamente es mío el álbum de años sino todos los que hicieron un álbum este año como los dios no fue perdón y lo fue anuel jay barbín y antes no nos merecemos ese premio del álbum del año así que pues el público no compita que nosotros no estamos en eso estamos compartiendo lo que es las premiaciones muchos días muchas noches con mi familia por hacer una música para el público pues sabe lo que nosotros trabajamos de corazón y sienten que como lo hacemos con el corazón y el el público es el que elige la gente son los que dan los views los streaming escuchar la radio dar las tocadas y pues son los que escogen la buena música escogen lo que es el movimiento urbano y para mí todos somos ganadores vivimos aquí como te dije a compartir todos sabíamos las nominaciones que teníamos cada uno pero no nos enfocamos en eso nos enfocamos en dar buena música y en compartir hacer relaciones como nosotros siempre hacemos conectarnos para hacer temas nuevos las colaboraciones próximas y todo eso no